De porcentaje hay cuatro trabajadores que necesitan. Hay aumentos porcentuales, disminuciones porcentuales o rebajas y hay dos tipos de ejercicios. Se pueden poner que calcule la cantidad final o que calcule la cantidad inicial. La fórmula para todo es lo mismo. La cantidad final es la cantidad inicial por uno más o menos el porcentaje partido de uno. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si quiero calcular la cantidad inicial, esto pasa dividiendo. O sea que la cantidad inicial es la cantidad final por uno más o menos el porcentaje partido de uno. A esto se le llama índice de variación. Entonces tienes que detectar dos cosas. Si es un aumento y una disminución, es decir, si te va a costar más o te va a costar menos. Y luego si te dan la cantidad final o te dan la cantidad inicial. El más simple. Aumento y me pide la cantidad final. Por ejemplo, compro un ordenador por 600 euros. Y me meten un 25% de eso. ¿Cuánto pago? ¿Cuánto pago? ¿Cuánto pago? ¿Cuánto pago? ¿Cuánto pago? Por un ordenador, ok? Entonces esto da 600 por 1 por 21. 726 euros. Akuro así. Y el problema inverso hacer el siguiente. Pago 726 euros por un ordenador con un IVA del 21% incluido pero como de la tienda amigo mío me distraiga, no te voy a cobrar ¿Cuánto pago? ¿Cuánto cuesta 100? ¿Cuánto cuesta 100? La cantidad final entre el índice de valencia entre el índice de valencia entre el índice de valencia entre el índice de valencia. Solo multiplicamos y me tiene que dar 600. A ver, la disminución es Black Friday, que está entre la que paga. ¿Se han visto los vídeos de la gente en Estados Unidos? Se matan ahí. Me rebajan un 30% de un ordenador. Que cuesta 600 euros. ¿Cuánto pago? Entonces aquí sería la cantidad final, que es lo que tengo que pagar. La cantidad inicial es de 600 por 1 menos el porcentaje, que es 30, partido de 0. Sería 600 por 1 menos 0,3. 0,7. Se le debería restar la 100, 360. Solo el decimal 0,7. Entonces pago 420 euros. Y el índice contrario sería, pago 420 euros. ¿Cuál es un ordenador? No. ¿Cuál era su precio original? ¿Cuál era su precio original? lo que hemos dado inicialmente es la cantidad final 420 y eso tiene que dar 100 ahora también han puesto encadenamiento de porcentaje esto es así, la vida real ¿para qué vale la matemática es la vida real? con un ordenador por 600 euros me rebaja en el Brass Friday el 40% y luego me meten el 21% de vida ¿cuánto pago? bueno, para que con la cantidad final tenés que ir multiplicando la cantidad inicial por los distintos índices si te rebajan un 40% 1 menos 0,40 o 1 menos 40 partidos 100 y el otro uno como también tende más más rectilio partidos ya está 6100 por 0,60 por 1,90 435,60 y el otro y el otro y el otro